Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí No debo sufrir, por eso yo estoy tranquilo, con esta edad Se voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cara dejé una historia de mi vivir Hay chivos, hay chivarras, hijos del borrego aquel Ya se hizo viejo este viejo, pero quedan hijos de él Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré Y en la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané No debo sentir vergüenza por estos orcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia de horas amargas y horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo, si dejas huella Tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cara dejé una historia de mi vivir ¡Gracias! ¡Gracias!